hello hello my friends si quieres saber cómo mejorar el efecto break en virtual dj 8.3 quédate en el siguiente vídeo vamos con la intro ok youtubers ya estamos nuevamente por aquí en esta vez aquí al frente de la controladora y también en primer plano mostrando un deck de virtual dj antes de arrancar puedes enviar un saludo muy especial a todas las personas que están constantemente dando like que están suscribiéndose que están compartiendo todo el material de este canal para todos ustedes un abrazo muy grande y gracias por estar siempre ahí presentes el efecto break es el efecto de pará de disco ustedes se conoce porque muchas veces los djs de la vieja escuela apagan el deck y se genera ese efecto de terminación así como que va terminando y se va deteniendo muy lentamente para para que lo entiendan más fácilmente ya ahorita hacemos un ejemplo aquí precisamente con la controladora y eso listo este efecto es muy pero muy bueno para utilizar cuando estamos haciendo un cambio de set o cuando terminamos nuestro set o también de pronto un cambio de ritmo también para aplicarlo en mezcla es muy bonito y hoy lo vamos a mejorar un poquito y voy a dar unos parámetros que yo utilizo para este efecto de pronto les pueda servir de pronto ya conocían o de pronto no les guste ya queda su debate recuerden que aquí abajo en cada vídeo pueden comentar qué tal les pareció el vídeo si ya conocían este efecto si ya lo han probado como reaccionado la gente ante este efecto ustedes si les gusta no les gustan bueno listo entonces vamos a arrancar ya tengo precargado una canción y vamos a darle play este efecto en virtual dj está como efecto o también igual que en cerato aplicando play pausa se puede configurar me gusta más en el efecto porque lo puedo configurar más a la mano cambio completo que la configuración tengo que modificar el tiempo de frenado o el tiempo de arranque aquí simplemente moviendo una perillita entonces me gusta tenerlo más aquí como un efecto del deck ok pero ya es preferencias y gustos de cada quien vamos a arrancar y vamos a ver el efecto solo a mí en este efecto me gusta cuando es terminación de de un set cuando estoy terminando ya mi presentación dejar lo más largo posible me gusta que escuche así como que ya está terminando bueno vamos listo entonces cuando lo usamos en mezcla pues ya si me gusta un poquito más corto largo esto es más o menos como el tiempo que me gusta a mí cuando estamos en mezcla no y esto depende del ritmo de los vpn que nosotros llevemos estamos mezclando reggaeton pues tendrá que ser un poquito más largo un poquito más corto dependiendo de la cantidad de vpn que lleve la canción pero más o menos ese es el efecto que me gusta el depú por ahí en uno por mucho dos tiempos y listo para mejorar esto entonces lo que vamos a utilizar es en virtual dj hay un efecto que llama eco si que está cargado aquí en el segundo deck y lo que hace es dar precisamente un eco un bucle que se repite y con esta perilla lo que hacemos es el nivel de invasión del efecto lo vamos modulando si queremos que escucha solamente totalmente el efecto eco o se escucha un poco de la canción van a ver cómo se siente listo cuando está toda la perilla si ustedes se fijan también se siente solamente el efecto eco pero lo que lo voy devolviendo ya va entrando nuevamente la canción entonces esto da como un efecto de amplitud un efecto de abundancia y sumado con el break pues se va a escuchar mejor el break listo entonces vamos a colocarlo por acá yo lo que hago es lo activo y cuando va frenando pues aumento invado el efecto y vuelvo y lo saco listo pongan mucho cuidado desactivo y listo entonces ese es el efecto que se forma ya si lo queremos para la mezcla también lo podemos utilizar cuando estamos mezclando un deck a otro deck bueno este es un pequeño efecto pues que quería compartir con ustedes la unión de dos efectos podemos unir hasta tres efectos si queremos meterle también de pronto un flanger podemos hacerlo y va a quedar también muy bonito pues a mí me gusta así simplemente con estos dos ya ustedes practicarán allá en sus casas colocarán su música y mirarán si si funciona o no funciona este efecto sirve para cualquier tipo de música o cualquier género musical ya sea reggaetón cumbia vallenatos bachata merengue salsa electrónica bueno cualquier tipo de música es perfecto para terminar los set o de pronto para cuando estemos haciendo elevadores para no hacer un elevador así de ir subiendo los VPN si nos llegamos frenamos dejamos esa cola le podemos colocar un filtro hacia hacia los brillos paso alto y arrancamos la otra canción y también se va a escuchar muy bien listo ya es cuestión de ustedes de que practiquen en sus casas valoren si lo quieren usar si no lo quieren usar si les gusta no les gusta esto también depende mucho de los gustos de cada uno de los DJs entonces aquí se los presento si les gusta pues espero que lo usen y si no pues gracias por ver el video bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye